Ya queda menos, mucho menos. Este 4 de febrero te vamos a sorprender. Con todo el deporte, más de 6 horas en directo. Con toda la música, la de siempre, la de ahora, la que viene. Somos tu radio, moderna, cercana. Comienza la cuenta atrás. 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 Gracias por ver el video.